De la infidelidad a Kate Middleton al berrinche de Carlos III, todos los escándalos de la corona británica en 2023. Kate Middleton, Carlos III y Guillermo, príncipe de Gales, fueron atravesaron una etapa muy difícil durante el 2023 por todas las polémicas que protagonizaron. Este año fue el primer reinado del hijo de la difunta reina, donde se enfrentó a las complejidades de la monarquía y no obtuvo el apiado de sus ciudadanos. La infidelidad de Guillermo, príncipe de Gales, a Kate Middleton. El año del palacio de Buckingham comenzó con la fuerte noticia de que el futuro rey de Inglaterra le era infiel a la princesa de Gales desde hace cuatro años. Los rumores habían comenzado a estar latentes mucho tiempo atrás y fueron los medios ingleses quienes filtraron la noticia. Se conoció que la tercera en discordia era Rose Hamburí, la esposa de un marqués del rey y ex mejor amiga de Middleton. Según salió a la luz, la relación comenzó en el año 2019 y un Kate estaba al tanto de todo. La única condición que le habría puesto a su marido es que no obstruyeran su camino al trono. La infidelidad del príncipe no sorprendió mucho al pueblo debido a todo el sufrimiento que le hizo pasar durante su noviazgo, donde la habían apodado Katey Waity por esperar mucho tiempo a que le propusiera matrimonio. La polémica recrudeció en mayo, durante la coronación de Carlos III, ya que Hamburí estuvo presente por invitación del monarca. El pueblo lo tomó como una traición a la princesa de Gales y recordaron todo lo que sufrió Lady Di. Asimismo, el hijo de Rose tuvo un rol importante en aquella ceremonia como paje del rey junto a George de Gales, el segundo en la línea de sucesión.